Yo ya no tengo dieciocho años Pero puedo desnudarte la maya vez Yo ya no quiero ser un héroe falso Yo ya no puedo engañar al tiempo otra vez Yo ya no hablo de comerme el mundo Yo solo quiero descansar un rato Yo no soy un místico Ni confío en los milagros, no No me importa lo que creas Yo no soy un místico Yo ya no tengo prisa por rogarlo Yo ya no intento verlo todo claro, ¿pa' qué? Yo ya no puedo soñar despierto Yo solo quiero dormir un rato Yo no soy un místico Ni confío en los milagros, no No me importa lo que creas Yo no soy un místico 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 No me importa lo que creas 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 ¡No!